El galán de telenovelas, estaría estrenando romance con el integrante de la casa de los famosos, esta semana te llevamos en exclusiva que el actor Roberto Romano quien actualmente participa en el reality de Telemundo la casa de los famosos lleva una doble vida y es que aunque al interior de la casa da una imagen de ser un Don Juan pues ha enamorado a Alicia Machado, sedujo a Kimberly Flores y ahora coquetea con la nueva inquilina Manelic, un amigo de él nos contó que solamente está jugando una estrategia pues a pesar de haber tenido parejas femeninas la realidad es que le gustan los hombres, esta persona quien prefirió mantener su identidad en el anonimato nos contó que Roberto ha tenido varias aventuras con otros hombres como el también actor Javier Jatin y su pareja Sergio Aguilar además del también actor e influencer Mauricio Mejía y para nuestra sorpresa el mismo Mauricio externó su opinión en redes sociales y sin entrar en detalles Mejía utilizó su cuenta de twitter para asegurar que no necesita sacar a nadie del closet amigos a estas alturas de mi vida no me interesa ningún tipo de chismes y menos sacar del closet a nadie punto escribió lo que confirma nuestra información pues Mauricio no desmintió nuestra información recordemos que el también galán de telenovelas salió del closet en el 2015 de ese momento he a a a a a a a